Recordando a los combos nacionales de Panamá Aunque me sigas criticando mi salsa buena y sabrosa te canto yo Aunque critiques tú, en el ambiente estoy Yo vuelvo vacilando con mi nera lindy gozando mi guaguanco Con los mozambiques mulatas de Oscar de León Aunque critiques tú, en el ambiente estoy En el ambiente siempre yo estoy bailando Con mi nera, con mi rico tambor Estoy criticando, en el ambiente estoy Oye, y pa' mi gente de la sexta y en Colón Sabina Pampini le canta su rumba, que salvo son Anda, y esto pa' que los dos se echar con la cristal Oye, Daniel, dime algo Anda, y estos son los mozambiques, mami De anima diferente Y esto es pa' que los dos se lo meto El guapo de Colón Y esto es pa' que los dos se echar con mi nera lindy gozando mi guaguanco Y dice mi nera, que mi salsa tiene sabor Y esto es un piqueto, en el ambiente estoy Y pa' que los dos se echar con la cristal Dice Toto, que mi rumba la va a gozar Y esto es un piqueto, en el ambiente estoy Y esto es un piqueto, en el ambiente Y esto es un piqueto, en el ambiente Y esto es un piqueto, en el ambiente En el ambiente estoy Oye, echa en tu calita que no está vaina Y mi salsa sabrosa te vengo a cantar En el ambiente estoy Oye, y se fue Gracias por ver el video